de superación. Hoy tenemos unos cuantos en el programa de Murcia Conecta y atentos porque hoy abrimos nuestra sección de salud, pero de una forma especial. Tenemos a Clara Navas con nosotros. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Encantado de que estés con nosotros. Ella es tutora de las aulas hospitalarias del Hospital General Virgen de la Risaca y han participado en varios proyectos educativos, pero hoy venimos a hablar de Dr. Guau. Quiero que estén muy atentos. Hemos visitado el Hospital de Santa Lucía en Cartagena y les vamos a contar un poco en qué consiste y ahora con Clara, de protagonista, y también con el Dr. Guau. Mariby, ¿en qué ayuda este tratamiento, esta terapia Dr. Guau, a los niños que hay aquí hospitalizados? Pues mira, el ingreso en un niño siempre suele ser un momento muy traumático en su vida. Y entonces el perro es un animal muy cercano a los niños, con lo cual el hecho de venir un perrito al hospital, pues muchos niños seguramente se olvidarán de que han venido al hospital por una enfermedad y recordarán el rato que han pasado con el perrito o con cualquier otra terapia, siempre y cuando se les ayude para distraerles, para que esa sensación, esa adaptación al hospital sea mejor. Es una terapia que se ha incorporado hace poco al servicio sanitario. ¿Por qué se ha considerado que es necesaria? Bueno, conocemos que hay experiencias en otros hospitales infantiles anteriores que son súper maravillosas. Entonces ha surgido esta oportunidad a través de las aulas hospitalarias y nos parece estupendo. El personal participamos dentro de esa actividad intentando que siempre esté incluido. Si el niño está aquí haciendo la terapia con el perrito, la enfermería viene aquí, no se lleva al niño. ¿Y a quién va dirigido? ¿Quién se puede beneficiar de Dr. Guau? Todos los niños, absolutamente todos los niños que se encuentran hospitalizados se pueden beneficiar. Aarón, a ver si me ayudas, porque estamos aquí estupendamente con Toy, pero no sé quién es el otro perrito. Dr. Guau. ¿Qué me cuentas? ¿Es el Dr. Guau? Sí. ¿Y tú qué haces con él? Porque te he visto hacerle un montón de cosas. Jugar y tirarle la pelota. ¿Y tirar la pelota? Sí. Y cuando decía la pelota, ¿qué hace él? Voy a buscarle. Pedro, Celia está encantada de vivir. No sé qué te parece a ti esta terapia. Increíble. Increíble porque no pensaba que mi hija reaccionara de esa manera. O sea, ha sido un descubrimiento. Nadie diría que le dan miedo los animales porque está aquí trasteándolo y haciéndole el todo. Yo cuando llegue a que así se lo diga a mi mujer, se va a sorprender igual que yo. Y si no le enseño el vídeo y las fotos no se lo creería. Pero muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un programa muy interesante y para repetir. Y animo a que siga para adelante. Y evolucione aquí y donde sea necesario. No sé ellos qué juegos llevan a cabo porque los hemos visto hacerles un poco de todo. No sé si los dejáis a libre albedrío o según el día pues tenéis estipulado las actividades que vais a realizar. No, en principio lo que vemos es, depende de la patología que tenga, pues intentamos trabajar un poco en coordinación con los doctores y las enfermeras, pues ver un poco qué necesidades tienen y que evidentemente que el niño no sufra. Si uno tiene un brazo roto no vamos a usar el brazo, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Los animales desde luego dóciles son. No sé si ellos están educados, son perros especializados para esto, imagino. Sí, son perros que llevan una fase de entrenamiento. Nosotros impartimos cursos tanto para entrenar a los perros como para entrenar a los técnicos. Y la verdad que bueno, es un proceso que dura pues los tres, cuatro meses de entrenamiento, una fase de entrenamiento. Y luego a partir de ahí es un constante cada día ir trabajando al perro. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí con Toy y Doctor Wow? Porque juego con ellos, le acaricio y paso un buen rato con ellos. Bueno, pues tenemos allá nuestro maravilloso Doctor Wow también en el plató de Murcia con ET. Cómo lo quieren los niños, Clara, ¿eh?